Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo quitar de Amazon Prime todo lo que es de pago, tanto en la televisión como en el móvil, como en un navegador, con Windows por ejemplo. Una breve introducción, aquí si vamos navegando nos aparece contenido de pago, a esto me refiero. Pues simplemente hay que hacer clic en Prime, es el botón que está entre TV en directo y suscripción. Hacemos clic, a partir de este momento todo lo que tenemos a la vista lo podemos ver sin tener que pagar ninguna suscripción. En el móvil habría que hacer clic aquí en Prime, abajo a la derecha de inicio. Y en la televisión es exactamente igual, la ubicación es la misma. Veréis suscripciones, pues a la izquierda. No tiene más historia. Muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo y buen día.